Super Mario Maker Soy yo, Conejo X, y el día de hoy les voy a presentar Cómo descargar e instalar Super Mario Maker K Engine Para la reseña 64 bits, tenemos que descargar de itch.io, mega o mediafire, link en la descripción y comentario fijado. Recomiendo encariciadamente usar mega, ya que nos permite hacer la descarga mucho más rápido. No lo descargo porque ya lo tengo. Solo quedaría descomprirme y listo. Abrimos el programa y ya podremos usar Mario Maker K Engine. Como ya lo dije en el anterior video, podemos usar Alt F4 para entrar en pantalla completa o asimismo entrar en modo ventana. No se olviden de suscribirse a mi canal para poder lanzarme más versiones de Super Mario K Engine. Ahora ponemos nuestro nombre y nos vamos a la configuración. Para poder mapear los controles, necesitamos hacer doble tick en la flecha que necesitemos. Dato importante, para poder mapear bien los controles, las mayúsculas deben estar activas. También debemos ver que el código de flecha cambia, ya que debido a algunas limitaciones de Javascript, a veces no nos capta el botón. No se olviden que debemos tener las mayúsculas activas. Cuando terminemos de mapear los controles, hay que hacer clic en OK. Si, esperamos un momento y automáticamente el programa abordará en el anterior archivo de guardado y creará uno nuevo. Si quieren, podemos comprobarlo en el blog de notas. Efectivamente todos los datos son actualizados. Vamos a abrir Mario Maker World Engine para comprobar que los controles se hayan actualizado. Podemos usar ALT F4 para entrar en pantalla completa o así mismo entrar en modo ventana. Efectivamente, ahora ya dice mi nombre. Ahora podemos entrar en modo edición para poder ver los controles. Efectivamente, todas las flechas funcionan. Muy bien, ya tenemos Mario Maker World Engine mapeado con nuestras propias flechas. No se olviden suscribirse y darle like. Tal vez si hay algún problema no se olviden de comentarlo. Primero debemos abrir H.E.O. Link en la descripción y comentario fijado. Dado que H.E.O. tiene algunas limitaciones, al hacer clic se nos va a abrir una ventana nueva. Super Mario Maker! Como pueden ver, podemos poner ALT F4 para poner la aplicación en pantalla completa. Aquí borramos World. Y ahora seleccionamos K. 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 Perfecto, ponemos nuestro nombre y comenzamos. Bueno, aquí tenemos que hacer doble clic en la flecha solicitada para poder marcarla. También debemos darnos cuenta que el código de la flecha cambia, ya que por limitaciones de Javascript a veces no cambia. Perfecto. Cuando terminemos de matar los controles, hay que hacer clic en OK. Luego que estamos en el navegador, tenemos que abrir el explorador de archivos. Y poner AppData. Seguirnos a la carpeta local. Y abrir la carpeta de Mario World Engine. Abrimos el log de Notas. Arrastramos el settings.dat. Pegamos los archivos que la Mario World Game Engine nos entregó. Guardamos. Y abrimos el World Engine para comprobar que las flechas se han cambiado. Ahora ya dicen el nombre. Como podemos notar si se ha cambiado y... Todos los botones funcionan. Perfecto. No se olviden de darle like, compartir con sus amigos y reportar los errores en la caja de comentarios. Para poder corregir los errores y darles una versión mucho más estable. Adiós. Cuídense. Eso ha sido todo por hoy. En ello él se despide. Hasta luego. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step. And then again. Let's do the Mario. All together now. You've got it. It's the Mario. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step. And then again. Let's do the Mario. All together now. Come on now. It's just like that. Woohoo.